Cae la nieve Y mi amor de luto está Es como un cortejo De lágrimas blancas Y el pájaro canta Las penas del alma Esta tarde no vendrás Grito al desesperar Mas cae la nieve Y no vienes a verme La, 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 la La, la, la La, la, la la ausencia, odioso silencio, inmensa tristeza. Esta tarde no vendrás, grito al desesperar, mas cae la nieve, y a mi lado no viene. Esta incertidumbre, el frio y la ausencia, odioso silencio, inmensa tristeza. Esta tarde no vendrás, grito al desesperar, mas cae la nieve, y a mi lado no vienes, mas cae la nieve, y a mi lado no vienes. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Música 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 Música